Para estar contigo las horas Para estar contigo despierto Para hacerle al mundo mejoras Y para volar necesito tiempo Únicamente tiempo Para ver crecer amapolas Para estar contigo en las nubes Para celebrar el momento Y para ser mejor necesito tiempo Únicamente tiempo Andar lo que es andar anduve Encima siempre de las nubes Saltando sobre el fuego De una hoguera De una noche de San Juan Y otra primavera Que ha tenido que marchar Música Del tiempo perdido En causas perdidas Nunca, nunca me he arrepentido Ni estando Ni estando Vencido Cansado Prohibido Si me caigo Si me caigo y no me levanto Si lo olvido Recuérdame Que yo soy un poeta Y mi vida Una letra que escribo En hojas en blanco Se olvidar Se olvidara decir Que depende de mí Que un rojo atardecer Que aún está sin mirar Se mirara infeliz Se pudiera marchar Si lo olvido Recuérdamelo Y si lo olvido Recuérdamelo Que yo soy un poeta Y que mi vida Y es para Escribo En hojas en blanco Puede que haga bien Puede que en remar Contra la corriente Puede que haga bien Del tiempo pasado Llego a la deriva Nunca, nunca me he arrepentido Ni estando Del ala Tocado Y hundido Solo si me ves He llegado ya Y todo lo demás No es nada Que importa el ayer Si he vuelto a nacer A noche y de madrugada Todo lo demás Más allá Y hay todo Lo demás No es nada Presiento Que el frío de mi mirada Queriendo Queriendo No herirte nunca en nada Tal vez te engañe Te haga pensar Que no siento nada Queriendo No equivocarme en nada Por cierto Por cierto Faré alguna jugada Y tal vez te entrañe No me arrepiento Tal vez de nada Andar lo que es andar A la nube Encima siempre De la nube Sentando Sobre el fuego De una Adena De una noche De San Juan Y otra Prima 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 Que ha tenido Que marchar Que marchar De una noche Gracias por ver el video.